Y un mes más les damos las gracias. En Aragón TV somos líderes de audiencia todos los días en la franja central del día entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde. La oferta deportiva ha batido récords este mes con los partidos del Casalemón Zaragoza y la Copa del Rey. Basura y Tesoro se ha convertido en el mejor estreno de la temporada y es el concurso más visto en televisión el fin de semana. Cada día nos ven más de 370.000 espectadores. Este informativo, Aragón Noticias 1, se mantiene un mes más con la mayor cuota de audiencia de España. Y Aragón Radio cierra 2022 con datos récord de audiencia. 96.000 oyentes la escuchan con un share de 11,6%. Su mejor dato en esta oleada que la sitúa entre las tres emisoras más escuchadas de Aragón. Los principales programas de la radio autonómica, Despierta Aragón, La Buena Vida y La Cadiera, fin de semana, experimentan importantes crecimientos. Cada día 52.000 oyentes escuchan Aragón Radio y su tiempo medio de escucha aumenta hasta las 3 horas cada día.